Basquia es de esos diplomáticos realmente comprometidos con la sociedad civil cubana. Basta decir que fue de los pocos, por no decir que el único, que en medio de estados de sitio, es decir, cuando varios periodistas independientes o activistas estábamos sitiados por los órganos depresivos cubanos, esto quiere decir que teníamos en la esquina de nuestras casas patrullas policiales, varios agentes de la seguridad del Estado para impedirnos salir. Él fue capaz de burlar todo eso y de, pese a eso, visitarnos en nuestra vivienda. Yo le agradezco muchísimo este gesto de solidaridad que tuvo al menos conmigo y que sé que tuvo con otros colegas de la prensa. Lo recuerdo siempre preocupado al pendiente de mi situación y bueno, ojalá y al menos la mitad de los diplomáticos que existen en Cuba fueran así de comprometidos con la sociedad civil cubana.